El anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo Cada vez tengo en la mano una carta Para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote Una calle que quizá yo pueda cambiar Esperando, esperándote Costumbres argentinas de decir El problema es otra vez la situación Cada vez peor del corazón Yo camino todo y nuevo Cada vez que quiero y te espero Y caminando, caminándote Una calle que quizá yo pueda cambiar